Nadia Heredia fue citada una vez más, pero en esta oportunidad por el caso Gasoducto del Sur. Según información de un diario local, la ex primera dama acudirá el 8 de septiembre a las oficinas de la Segunda Fiscalía Anticorrupción en calidad de testigo. La misma disposición se dio para el ex asesor presidencial Martín Belaún de Lozio, quien deberá presentarse el 6 de septiembre. Esto luego de la versión que el colaborador Eficaz 03-2015 le dio a la Segunda Fiscalía Contralabado de Activos, que investiga los presuntos aportes fantasma a la campaña del nacionalismo del 2011. La relación se basa en la adjudicación de 7 mil millones de dólares otorgados a un consorcio integrado por la empresa brasileña Odebrecht y la española Enagás. El asunto es que la señora Nadia Heredia tiene que contestar muchas cosas, no solamente en la Fiscalía, sino acá en el Parlamento. Era necesario su emplazamiento en la Fiscalía, necesario el emplazamiento de otras personas de renombre político, como Alan García, para responder por estos cargos. Pero, lamentablemente, como verás, ya es algo común, una cuestión ya de rutina, que los gobernantes vayan a los juzgados, a las fiscalías, a responder por corrupción. Eso me parece una herencia. La citación también es para el expresidente Alan García, debido a que en su segundo gobierno se adjudicó el proyecto a otra firma, bajo diferentes condiciones. Alan García nunca ha dejado de ir cuando lo ha citado un juez subfiscal, de tal manera que no tendría por qué no hacerlo. Hay que investigar, esa obra está sobrevalorada, y esa es una responsabilidad del gobierno del señor Humala, por eso se tiene que investigar. Según la información, García habría pedido postergar la fecha para después del 23 de septiembre.